Cuba Información A la luz de tu sombra conmovida deja de escuchar a tantas voces tuyas me quedaré desnudo de silencio cuando me des cuando me des tu intimidad desnuda los recuerdos que corren por tu sangre te han dejado fragante de ternura fuerte eternidad destremecida y el color secular que te circunda la nostalgia se sube a tus arcadas para soñar el sol su ansia madura mientras las ramas verdes te acarician en el temblor henchido por la lluvia para las sombras de tus corredores son mis palabras como sombras mudas que quieren saturarse de tus ecos y saturan tu paz de albas futuras bueno, he comenzado el momento poético de hoy leyendo un poema que se llama la luz de tu sombra conmovida es un poema de uno de los grandes intelectuales cubanos uno de los grandes poetas cubanos Ángel Augier Ángel Augier es un poeta que nació en un pequeño central azucarero Santa Lucía en el municipio de Jibara en la actual provincia de Orguín en el seno de una familia obrera de una familia trabajadora una familia humilde él nació el 1 de diciembre de 1910 y murió en La Habana en el año 2010 hace apenas 3 años Ángel Augier es como ya decía uno de los grandes intelectuales cubanos premio nacional de literatura en el año 1991 ya era un gran escritor antes del triunfo de la revolución profesor jefe del taller de artes gráficas de la escuela técnica industrial en La Habana y bueno ya después al triunfo de la revolución fue secretario de redacción de la agencia de noticias prensa latina y del diario El Mundo desempeñó por 15 años la vicepresidencia de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba de la UNIAC y la subdirección del Instituto de Literatura y Lingüística dicha institución le otorgó la categoría especial de investigador de mérito doctor en ciencias filológicas en el año 1981 presidió desde 1991 la fundación Nicolás Guillén hay que decir que es uno de los grandes estudiosos de su obra de la obra del poeta nacional dirige desde su fundación la revista de literatura cubana y es miembro del Consejo Nacional de la UNIAC o sea de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba de la Unión de Periodistas de Cuba y del Consejo Asesor del Centro de Estudios Martianos fue condecorado con la Orden Nacional Félix Varela de primer grado y bueno, su obra poética se encuentra recogida en una antología publicada por Ediciones Unión en 1980 y también en un libro que se llama Todo el Mar en la Ola de 1989 y bueno, tiene publicados importantes estudios literarios sobre grandes figuras y su poesía aparece prácticamente antologada en todas las grandes antologías poéticas de la isla voy a seguir leyendo poesía de Ángel Augier he escogido para continuar un soneto dedicado a nuestro país, a Cuba y dice Cuba flotante línea suspendida en la punta del agua sin sosiego llama en el centro de su propio fuego roja el viento la túnica encendida Cuba de amor extiendes tu medida y la sombra sepulta su astro ciego tu sangre ardiente luces dulce riego para alzar el tamaño de la vida marítima y frutal solar y sola las olas que establecen tu corona forman Cuba coraza tu alegría y en tu carrera de canción y espuma deslumbra la mirada entre la bruma el fulgor con que en ti florece el día luego voy a leer un pequeño poema que se llama Nocturno Diferente y dice así hay una noche limpia la del mar y la luna había un pueblo de luces en el agua tranquila con calles solitarias por donde sin quererlo dejábamos vagar nuestra inquieta ternura era una noche limpia brillando entre las sombras nos quedamos teñidos de luna y de horizonte al ritmo de la voz anciana del botero otro pequeño poema que se llama Ansiedad que dice esta flor mía encendida viva luz sin reflejo ahogada en ella misma bebiéndose a mi sombra su más íntima sabia su perfume más puro sintiendo en cada pétalo la clausura del aire y del secuestro del agua de la nube y del árbol esta flor mía encendida consumiéndose sola muerte en su propia música apretada a su tallo quebrada ya de angustia quemándose a sí misma en tanto que la tierra desnuda su ternura y es más ancha la vida y el canto y la mañana y voy a concluir con un poema que se llama No te voy a decir y dice así No te voy a decir que quiero ser la arena que tus pies desnudos acaricie ni los rayos del sol que bajen jubilosos a dorar más aún la fina miel que forma tu epidermis ni el agua que la abrace con su espuma ni el viento que la bese y agite sus cabellos solo quiero pedirte que no dejes que el beso y la caricia de la arena y las olas de la luz y del aire destruyan las huellas de los míos ni mi recuerdo que te sigue como muda presencia inevitable